Monek y Timotlapovizque. Sí, tenemos que hablar. ¿Por qué hay tantas personas que insisten en decir que el náhuatl es solo un dialecto? Yo menciono el náhuatl porque mi frustración acerca de este tema ha girado alrededor del náhuatl, pero esto va para muchos idiomas más, incluyendo el zapoteco, el huasteco, el mixteco, el otomí, el maya, y la lista continúa. La conversación va más o menos así. Oye, ¿entonces tu papá es lingüista? ¿Cuántos idiomas habla? Bueno, habla el inglés, el español, el náhuatl. Ah, pero el náhuatl es solo un dialecto, ¿no? ¿Tú eres una de esas personas? Tengo una pregunta para ti. ¿Qué quieres insinuar al corregir a alguien que ha dicho que el náhuatl es un idioma, llamándolo dialecto? ¿Acaso crees que le falta algo para llegar a la altura de un idioma? ¿Crees que no es suficientemente completo? ¿Complejo? Ojo que no te estoy tratando de juzgar porque probablemente solo estás repitiendo algo que te enseñaron, pero me gustaría que lo pensaras. Si para ti el náhuatl no alcanza el nivel de un idioma, ¿por qué? Vamos a ver lo que dice la Real Academia Española. Define la palabra idioma como lengua de un pueblo o nación o común a varios, o modo particular de hablar de algunos en algunas ocasiones. Bastante abierto. Ahora, si te pones a pensar en la función de un diccionario es interesante. Contienen el significado de las palabras, por lo tanto puedes apoyarte en ellos para asegurar tu uso correcto de ellas a la hora de hablar o escribir. Pero por otro lado hay que tomar en cuenta que están definiendo idiomas que están en constante evolución. Es por eso que se añaden palabras y se modifican definiciones. Entonces, ¿nosotros dependemos de los diccionarios para que nos dé las definiciones de las palabras? ¿O será que el diccionario está dependiendo de nosotros y solo toma nota de los significados que nosotros les damos a ellas? Bueno, ¿cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo diría que un poco de ambas cosas. Y esto es evidente al leer las definiciones de la RAE de la palabra dialecto. Por un lado tienen sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados de un tronco común. Por ejemplo, el español es uno de los dialectos nacidos del latín. Entonces, cuando hablamos de dialecto siempre es en referencia a otros derivados de un mismo tronco. Esa es una definición. Por otro lado tenemos variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. ¡Qué detalle! Categoría social. ¿Se fijaron? Aquí me parece que la RAE está definiendo ese uso que tantas personas le dan a la palabra dialecto al decir, ¡ah, el náhuatl! Es solo un dialecto. La definición de dialecto que utilizan generalmente los lingüistas es la primera que les leí. Variante de alguna lengua mutuamente entendida. Por ejemplo, se podría decir que hay muchos dialectos o variantes del náhuatl. Ahora, otra distinción que a la gente le encanta hacer es que el náhuatl no es un idioma, es una lengua. Vamos a ver qué dice la RAE acerca de esto. Una lengua es un sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito propio de una comunidad humana. Sistema lingüístico cuyos hablantes reconocen modelos de buena expresión. O sistema lingüístico considerado en su estructura. Ahora, si se fijan, la definición de lengua es muy semejante a la definición de idioma. Y por lo mismo, lingüistas suelen intercambiar los términos sin ningún problema. Entonces afirmar que el náhuatl es una lengua no está mal. Pero ¿por qué la insistencia de que no es un idioma? Vamos a ver algunos datos acerca del náhuatl. Para empezar, es la lengua con mayor número de hablantes nativos en México, con aproximadamente 1.5 millones. Se habla principalmente en cinco estados. Guerrero, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Con más de 100.000 hablantes en cada uno de esos estados. Mucho antes de que llegaran los españoles, los hablantes del náhuatl ya habían establecido un sistema de literatura que se transmitía más que nada por tradición oral. Hoy en día casi todo lo que tenemos por escrito proviene de las traducciones de los conquistadores. ¿Significa que ellos no tenían su propio sistema para conservar estas tradiciones? Claro que no. Además era algo súper bonito. La literatura náhuatl aspiraba a mantener en memoria todo el conocimiento de todos los antepasados. Sus ideas, sus mitos, sus rituales, sus adivinanzas, sus conocimientos en derecho, historia, medicina. Muchos eran oradores y poetas. Por cierto, me encanta la palabra en náhuatl para poesía, que es una combinación de xochitl, flor, y cuícal, canto. Xochitl, cuícal, o flor y canto. Pero si nos estamos poniendo muy exigentes y si requerimos una obra literaria concreta o un diccionario para poder definir una lengua como un idioma, consideremos que el filólogo Andrés de Olmos escribió El Arte para Aprender la Lengua Mexicana, donde explora la gramática del náhuatl en el año 1547. Ahora, yo no soy ninguna experta en el náhuatl moderno, aunque sí sé algunas palabras, y mi papá lo ha estudiado por más de 40 años. Lo que sí puedo decir es que es un idioma fascinante, complejo, muy difícil de aprender, y que cumple con la función de un idioma cualquiera. El permitirte expresar exactamente lo que tú quieras, de forma oral o escrita. Entonces, ¿podemos decir que el náhuatl es un idioma? Regresemos a la definición. ¿Es la lengua de un pueblo o de una nación? Sí. ¿Es común a varios? Sí. Si a 1.5 millones de personas se les puede llamar varios. No caigamos en el juego de decir que el náhuatl o cualquier idioma indígena es solo un dialecto. Es totalmente absurdo querer poner estas lenguas en otra categoría, el español, el francés o el inglés. A lo mejor no soy la más indicada para dar este mensaje, pero muchísimas gracias por escucharme. Más cualiché tocan.